Veamos la historia, lo que pasó con este ladrón que apresaron en acto del yaque. Wyn Tintín trajo las imágenes. Miren la carita, que le miren la carita. Veamos. Lidia, ¿andé pasó eso? Lidia, ¿andé pasó eso? En acto del yaque. ¿Cómo es donde se puede? ¿Ese señor penetró hoy a lo suyo? Ese señor, desde el martes de la tarde, hizo ese robo en acto del yaque. Se le dio seguimiento y se le ocupó un hotel y jordan que él cargaba, saliendo de la casa. Nuevamente se llevó de atacamento y dijo que él no había hecho el robo. Y ayer la comunidad le dio seguimiento al caso y lo halló con la televisión. Entonces, queremos que la justicia y el señor presidente Luis Abinader, con estos delincuentes que están asustando el país, que tomen cartas en el asunto porque nosotros tengamos que sentirnos protegidos por la sociedad y por la policía nacional. Y vale la pena que con tanto esfuerzo tú compras las cosas para que un delincuente que ande haciendo daño, esté suelto. ¿Cómo lo dicen ahí? ¿Cómo lo dicen? Ahí le dicen Pablito. ¿No tiene que le dar la golpea a él? Que él dice como que fue un hermano. No, a él no se le ha dado golpear. La comunidad fue el que lo agarró. Y ahí nadie se le ha dado golpear. Eso que él tiene, eso ya es otro caso más que ya ha tenido anteriores, que la comunidad también sucedió con él. Pero mejor lo protegí para que la comunidad no lo afectara completamente, cogiendo yo el riego como soy solicitante de la querella, que a mí fue que me robaron. ¿Dónde sucedió esto? Eso fue en Alto del Yaque, en los guandules nuevos. ¿Cómo le dicen ahí? Le dicen Pablito. Si no me sube, hermano, Félix. Gracias, Félix. Llámalo a él. Llámalo a él que yo lo oigo hablando. Eso que me partieron las piernas, es partida, es partida que la tengo. Y yo dice que yo no te he puesto la mano. No te he puesto la mano. No te he puesto la mano. Mira cómo tengo ese dedo. Mira cómo tengo ese ojo. No me he puesto la mano. Y yo dice que tú has cometido otro drogo allá. Supuestamente que todo es la gente que tenía esa golpeada, no por lo menos. ¿Tú admites que este fue el único robo que tú hiciste? No, yo no he hecho el único. Yo anteriormente. Pero estoy buscando la iglesia ahora. Pero este último robo aquí, tiene que ver con ese. ¿Ese es el último que tú hiciste? No, donde me han hecho todo eso. ¿Eh? No, donde me han hecho todo. ¿Este es el robo? ¿Tú admites que fuiste tú que lo hiciste? Sí, pero miraron todo lo que me hicieron. Ok. Me partieron el tiempo. ¿Tú entiendes que abusan contigo? Claro. Claro. Esa es la situación con relación a ese joven en acto del yaque. Un accidente en el cruce de Quinigua. Un muerto en este lamentable accidente. Un accidente en el cruce de Quinigua estuvo ahí. Veamos.